Agradezco mucho por estar viendo este video Bienvenidos sean Y les estoy muy agradecida De verdad, muy 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 agradecida Por su equipo de comentarios Así que chicas y chicos Esto fue todo por el día de hoy El bajo donde dice suscribirse o suscribirse Y darle like a este videito Así que el día de hoy quise hacer Este video Hola chicas y chicos ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Pues como vieron en el título El día de hoy vamos a hacer peinados fáciles Y bonitos con este lacito mágico Que ven por acá Son peinados super facilitos Lo único que tienes que tener es este accesorio Y nada más, los peinados son super facilitos Quédate viendo este video hasta el final Para mostrarte como yo es que le hice Esos peinados tan lindos a mi niña Si son nuevos por acá no duden en suscribirse Compartir este video, darle like y comentar en la parte de abajo Que otros videitos les gustaría ver Así que es momento de decir comencemos Así que vamos para allá En este peinado lo que vamos a hacer Es algo muy sencillito Porque vamos a utilizar este lazo Que tenemos acá Para hacer este peinado Y lo único que vamos a hacer Es dividir el cabello en dos partes iguales Y lo que vamos a hacer son colitas Yo hice tres a cada lado Así que vamos a hacer nuestras colitas Con nuestras liguitas Las vamos a sujetar muy bien Y vamos a pasar el lazo Como les voy explicando en el video Fíjense bien como lo hago Es muy facilito Es un peinado que se puede hacer así Alzar rapidito, rapidito Ustedes pueden hacer las coletas Que ustedes deseen Si quieren hacer las grandes o pequeñas Yo las hice de ese tamañito Y vamos a ingresar este lazo por acá Y lo vamos a agarrar con ayuda De nuestras manitos Vamos a jalar la colita Y en verdad que queda muy bonito Si ustedes desean puede hacerlo todo el cabello Yo solamente le hice de cuatro Así que miren bien el video Como hacerlo En verdad que les va a quedar muy bonito ¡Gracias! 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 Si es como nos va quedando este peinado La verdad que si desean Lo pueden hacer en toda la cabecita Pero yo solamente hice en la parte de acá arriba La verdad que me quedó muy bonito En este peinado lo que vamos a hacer Es dividir el cabello en dos partes Pero una parte va a ser pequeña Y la otra parte va a tener más cabello Como lo están viendo aquí en el video Y lo que vamos a hacer Es agarrar o coger un trozo de cabello Y vamos a hacer una trenza tipo francesa Pero ni bien se termine el cabello Del lado de acá Vamos a hacerla como una trenza normal Pero no muy ajustada O sea una trenza suelta Para que así podamos realizar el peinado Que vamos a hacer a nuestra niña Nuestra trenza Vamos a sujetar muy bien Con una liguita Y vamos a descarmenar o desenredar la parte de atrás Y vamos a hacer lo siguiente Con nuestro lacito O como ustedes le quieran llamar Y vamos a agarrar pocas cantidades de cabello Y vamos a introducir nuestro lacito Por nuestro moñito Por capas Es esto Así que vamos a introducir un poquito de cabellito Es depende de la paciencia Si ustedes tienen mucha paciencia Le va a salir el peinado muy bien Y que la niña esté tranquila Sin moverse O sea De cada lacito De cada trencita que se ha hecho Se va introduciendo nuestro lazo mágico Y se va jalando un trozo de cabello Así hasta terminar Nuestra trenza que hemos colocado Si ustedes no me están entendiendo Bueno en el video lo van a ver muy clarito Esta trencita lo que va a hacer Es que lo vamos a hacer solamente Yo lo voy a hacer este lado Pero ustedes lo pueden hacer del otro lado también Así que vamos viendo chicas Como es que me queda este ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que estamos terminando Yo le coloqué un lacito Para que no se nos suelte Ustedes pueden ponerle lo que ustedes deseen Yo le puse este lacito Así nos quedó este peinado muy bonito La verdad que es muy fácil de hacer Si ustedes no tienen el lacito mágico También pueden utilizar las manos o los dedos Así que nos quedó Muy bonito No olviden suscribirse Dejarme su like Y compartir este video ¡Gracias! En este peinado Lo que vamos a hacer Es desenredar el cabello De nuestras niñas Y que quede muy liso Listo para peinarla Para no tener ningún problema Y lo que vamos a hacer primero Es hacer una coleta En la parte de en medio De nuestro cabello De nuestras niñas Una coleta Grande ni muy chica Y lo que vamos a hacer Es sujetarla Con lo que tengamos en casa Un cole Un pilimini Ligas Bueno Esa es decisión de cada uno Y vamos a tratar De que queden las líneas Muy rectas Así que después de terminar De hacer esto Vamos a sujetarlo Y luego que lo hayan sujetado Vamos a peinar muy bien El cabello que nos sobró Y lo vamos a dividir En dos partes Y lo que vamos a hacer Acá son trencitas O trenzas Francesas Chicas Pero si es que no tienen Mucho cabello Si te sobró poco cabello O tu niña no tiene Mucho cabello Pues te recomiendo Que hagas una trenza Normal Pero apegada Al cabello Para que no se note Tan mal Así que es mi hija Tiene regular cabello Así que vamos a Trenzar todo Nuestro cabello Que nos quedó Como partes Iguales Tenemos que agarrar Para que se vea Bonito el peinado Y esto Lo vamos a hacer Todo el cabello La parte de atrás Que nos sobró Todo O sea Todo Que no quede Ni un pelito suelto Como se dice Y luego Al terminar De hacer Todo esto Lo que vamos a hacer Es soltar La coleta Que tengamos Amarrada En la parte de medio Y lo vamos a sujetar Con todas Las trenzas Que hemos trenzado Y lo vamos a poner Una coleta Muy sujeta Para que no se salga Y de ahí De eso Vamos a utilizar Nuestro lazo Mágico Y de ahí Van a hacer El mismo procedimiento Que estoy haciendo Aquí en el video Así que chequen Muy bien Como lo hago Para que ustedes Puedan hacerlo En casita Así que Eso fue Todo por este Peinadito No olviden Dejarme su like Compartir este video Y también Suscribirse Así que Quédense viendo Este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!